Como lo hemos visto esta semana, miles de personas en la zona costera continúan viviendo en la oscuridad y en temperaturas congelantes. Este es un mapa de algunas de las zonas que siguen sin electricidad a esta hora de la noche en Corpus Christi y comunidades aledañas. Si usted quiere darle seguimiento a estas cifras, puede visitar la página web de EIPI Texas. Pero nos han confirmado que el servicio de luz pudiera restaurarse para mañana viernes a lo que es la comunidad de Viveo, Kingsville y Sintin y el sábado para Corpus Christi y Aranzas Paz. Para la lista completa puede visitar telemundocc.com.